...conciado en turismo, especialidad hotelería y alimentos y bebidas. Nuestro gerente, Mario Pesares. Tienes, tienes... Tienes que levantarte temprano, irte a la central de abastos. Tienes que comprar completamente lo necesario. Si tú te levantas temprano, vas a agarrar fresquecito todo. Agarras la verdura fresca, agarras la fruta, lo que sea. ¡Préndame la luz, hombre! ¿Y el camión? ¡Ahí va! ¿Tiene que prenda la luz? ¿Sí? ¿No oíste? ¿No oíste qué dije? ¿Prende la luz? Nada, casi no escuché. Ya, bien enojado. ¿Qué le pasa a ese pinche? No, 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 diga así, señor. Es un buen elemento. Es que de verdad... Ya viene enojado. De verdad, guardia. Tienes que levantarte temprano para la central de abastos, hombre. Oiga, ¿a qué hora se levantan el pinche y el chef? Ellos se levantan bien temprano a las 7 de la mañana, ya están aquí en la barra de las cocinas y todo eso. Y también quieres que vaya a comprar todo lo necesario también. Sí, señor. Pero si tú, ¿qué haces, papacito? Yo cuido, señor, que usted no se vaya a enfermar con lo que ellos compran. No, 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 perdóname, pero ahora en adelante yo quiero comer más sano. Sí. ¿Cómo? Parado, temprano quiero comer más sano, punto. Pues cada quien come lo que quiere, ¿verdad? Sí, no, casi. Pues sí, pues sí, por eso. Entonces se van a encargar ustedes porque tú eres el chef, tú eres el pinche, tú eres el que se encarga de comprar las mejores cosas. Quiero comer más sano. Pues le voy a, para que coma más sano, le voy a comprar puro tubérculo. Tubérculo. O sea, todo lo que es agua, frijol. Estas son leguminosas. Ah, son las que se ven para que en la noche no se vean. No, no, estas son las luminosas. Los tubérculos son el camote. ¿Qué huele? El, este, la zanahoria. ¿Por qué no pasan a sentarse? Siéntense. El, el nabo. No, no, estás del, estás del nabo. Estás del nabo. Oye, Mayito, ya, 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 va una y vamos empezando la semana. Oiga, yo mis respetos para el chef porque lleva poquito en el programa y tiene como siete atuendos. Ah, sí, ¿no? ¿Se le está perdiendo? Sí, tiene más que usted, señor. Fíjate que sí, eh. Pero, miren, lo único, lo único que sí me salta del chef es que se maquilla. ¿Por qué se pone la línea negra que hace? No, 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 así es natural, es que yo soy de otra. Pero, pero la punta acá de la, de la ceja, qué cosa. Es mi ceja. Es para tener buena imagen. Claro. Y tú, ¿por qué no haces algo para tu cara? ¿Mande? ¿Por qué no haces algo para tu cara? Es más, le podemos poner aquí unos labios. Ah, pero los míos, los míos. Oiga, señor, eh, no sé, ¿traen hambre? Sí, sí, tenemos hambre. Dice, acaba de salir el pollo. ¿El pollo? Sí. Vaya, milagro. Es que lo agarraron con un carro abado. Oye, quiero pollo para llevar. Sí, ¿quiere que le pongan las patitas en el cuello? No, ¿sabes qué? Por los al lado de la pechuga, porque sí, luego se tiene de grasa el cuello. Se queda de grasa. Es pescuezo, sí. Es pescuezo. Y esto es cuello, es pescuezo. Es pescuezo. Exacto. ¿O quiere que la pelita se la separe? ¿Cómo ves? ¿Tú cómo ves? ¿Quieres los muslos que te separen o qué? No, yo, ¿sabes qué? Déjame las alitas. Las alitas. Bueno, también acaba de salir. Con los comedorcitos. También acaba de salir el arroz. ¿Quieres que te separen los frijoles? Ay. Oh, no, no. Déjalo. Pero sí lo compraron en saco o lo compraron totalmente en bolsa. No. No. No, becha. También. También. ¿Qué tienes? ¿Por qué? ¿Por qué? Péreme, porque acaba de salir la barbacoa. ¿Quiere barbacoa del hoyo? ¿Del hoyo? A mí me gusta más de cachete. A mí me gusta más la barbacoa de lengua. La de pierna. La de hoyo no, porque se quema. De lengua me como dos platos, papá. Sí, pues sí. ¿Cómo no, Chihuahua? ¿Y si sabe...? ¿La barbacoa viene en paquete o viene en partes? Oye, Mario. Oye, señor. Señor, ¿yo la barbacoa qué le gusta? ¿De trompa o de cabeza? Es que de cabeza se me agolpa la sangre. No, no, no. De la cabeza del animal. ¿Te hablan...? ¡Ande! Dijeron de la cabeza del animal. No, de la cabeza del animal de la barbacoa. Oye, no, no, no. ¿Ya vieron? ¿Se puede, señor? Sí, pásale. Pásale, pásale, pásale. ¿Para eso estás tú, guardia? ¿Para abrirme? Hablando de animales, mira, se sumó. Pero ahí estás cotorreando. No, con el chef. Ándale, ándale. ¿La dejo pasar, señor? Sí, pues sí, ya es su última semana. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está, señor? La tía, Gaby. Con un cafecito. Ya está la barbacoa. Ya, ya está. Oye, te veo más delgada. ¿Usted qué, señor? Yo la veo más... Es que ayer 15 kilómetros me vente ayer, señor. ¿15 kilómetros? Claro que sí, domingo de Activa TGR. Activa TGR los domingos ayer en Fundidora. Está haciendo muy buen efecto, señor. Claro, señor. La veo hasta más pomposa. Pero no fuiste a Fundidora ahora, ¿verdad? Sí, claro. Sí, todos los domingos éxito rotundo, señor. Todos los domingos estamos ahí, a las 10 de la mañana. Es más, no nos vamos hasta que se acabe todo. ¡No es cierto! Y de ahí, la barbacoa. ¡Ay, qué lindo! Señor, no se va hasta que se le acaben los deshebrados, señor. Ahí te espero, guardia. Yo siempre voy a Fundidora a la mañana. Lo que le sobra mucho es de papa y de frijol. Pero con las bicicletas, con las niñas. No, porque a esa hora me meto a la casa y ya me paso ahí. Paso por ahí. Va el rubio, va el rubio. Va el rubio, echó el bocado y me voy para la casa. Oye, y después de la corrida, ¿qué desayunas? No, desayuno primero. Lo importante es el desayuno antes del ejercicio. Porque hay que ir bien nutridos. A ver, usted, por cierto, ¿qué desayunas? Según esto, el cardio en ayunas es mucho mejor que... Puede ser, pero no, señor. Cuando tú haces pesas y no desayunas, pues se te baja todo. Yo ya las compro hechas. ¿Usted qué desayunas, señor? Yo me tomo mi avena. ¿Qué? ¿La avena horta? La avena horta. Y 45 pastillas. Me tomo una cosa que se llama granadina. Ah, ¿cómo no? Esas son las que le quitan el segurín y lo abiertan. Para las articulaciones, para los jueces. Y me tomo mi proteína de Sasha. Mire. Señor, pues si es que ya son tecitos de señor, ¿verdad? ¿No? No, no tomo mi cafecito también. Mire, yo le voy a decir una cosa. Es muy importante lo que hace ella. Después de la corrida, sigue el full. ¿Qué? No, no, después de la corrida. No, no, no. Después de la corrida ya es la tercia. Es la tercia. Porque dice tercia, mata corrida. Pero yo sí me quiero meter activa TGR. Veo que la gente sí hace ejercicio. Pero primero, ¿sabes qué? Primero métete a tu casa, que te perdone tu esposa. Señor, deberíamos de bajar de peso al guardia. Yo me encargo de eso. ¿Cuánto apuestas a que no? ¿Cuánto apuestas a que sí lo bajo? Ya estoy bajando con la dieta del foco, hombre. Híjole, la libraré porque me voy el viernes. Agarras un foco caliente y te lo pones en la panza. Y se quema toda la grasa. Señor, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿En cuánto tiempo bajas al guardia? Pues yo calculo con un año tengo. Ah, bechapón. Un año. Pero si ya te vas, ¿cómo lo vas a bajar? Se lo mando, señor, por correo. Le mando las capsulitas del guardia. Ay, mamá, sí. Mira, para que esté el guardia. Es que ayúdame, Gaby, ayúdame, porque ya fui con Gil. Ya fui con Mayagoy, tía. Y no, hombre, no me ayudó. Yo te voy a ayudar, amigo. Tú nada más di sí y listo. Aguas, aguas, ¿eh? Aguas, y dices sí nada más para que veas en qué te comprometes, papá. Señor, yo tengo otra pregunta. ¿Ya acabó los chistecitos, niñarín, o interrumpí? No, interrumpiste porque tenías otros dos, ¿no? Piénsate el que faltaba, niñarín. Sí, miren, miren, miren. Dime. Dime. ¿Qué pasó? Pásale, pásale, para que vean cómo va prendiendo mi pinche aquí en la... ¡Órale! Esto es aguachiles. Aguachiles. O sea que puede ser un huevo en aguachiles. ¿Un huevo en aguachiles? Este es un chile serrano y este es avierno. ¡Avierno, serrano! Yo te voy a recomendar algo para mañana. Sí. Si vas a venir con mucha hambre, mejor te recomiendo que vengas ya comido de tu casa, ¿no? Porque aquí no va a haber nada. Es que nunca tiene nada. Pues deberías invertirle. ¡Ve nomás! Es el... Papá, sí, le doy corazón. ¿Todo lo quieres gratis? Pues oye. ¡Ah! Pues ya salió la pizza. ¡Oh! No te digo que quiero comer más sano y tú me traes aquí una pizza. Bueno, tírala. ¡No, no, no! ¡Para, para, para! A ver, señor, déjeme probarla. ¡Más! ¡A ver! ¡Actívate GR! Pero tú ya comes más sano. ¡Actívate GR! Yo puedo porque yo ya conozco mi cuerpo. Yo no. Porque aparte esta pizza... Yo no, pero quisiera. ¿Y no te deprimes? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí va, señor. Yo le voy a decir qué tal sabe. A ver. ¡Quítate! Aquí hay Mario, si quieres. ¡Quítate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta crujeó! ¡Más, más, más! ¡Eh, eh, 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 eh! Si no quieres no te la comas a... Le voy a decir algo, santo. ¿Cómo pueden engañar al cuerpo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pones fruta arriba de la comida que no debes de hacer y dices, el cuerpo ve que es uva. A ver, come. Y te la comes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Así te comes la uvita! ¡Así te comes la uvita! ¡No, espérese, espérese! ¡A ver! ¡Estecito de hacha no le va a jalar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deja engaño al cuerpo! ¡Ja, ja, ja, ja! Les voy a dejar el ingrediente del día. ¿Cuál? Échelo. Ahora que estamos hablando de la buena alimentación. Ok. Dice que un buen... El buen alimento crea entendimiento. ¡Bravo! ¡Ahora, explícalo! Ahora, ¿qué significa? Cuando uno está bien comido, automáticamente tu cerebro funciona y aprendes más. ¡Ay, pues claro! ¡Mucha energía, señor! Por eso es muy importante el desayuno. El desayuno es el que crea la energía para todos los niños que se van a la escuela. Tienen que irse muy bien alimentados a la escuela para que tengan un entendimiento mejor. Señor, y luego quedan como los meseritos nuevos y pues la verdad no. ¡Ay! Hay que desayunar, mi hijo. Esto no desayuna ni come. ¿Ve? Y cenan unas papas. Con trabajo. Un refresco de cola con dos pastelitos. ¡No había tres dientes de leche! ¿Qué? ¿Qué le parece? Si mejor le abrimos la puerta a la gente. Ya, es lunecitos. Sí. Ya está ansioso de entrar, señor. ¿Qué te parece si te traes un quiropráctico porque le desgraciaste el cuello? ¡Vamos! ¡Órale, hombre! ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡Sale! ¡Venga! ¡Órale! ¡El gato! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Aquí está la sienta, señor! ¡Señor! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Pablito! ¡Venga! ¡Había un paso que no te sabió que lo estabas haciendo así! ¡Jajaja! Este me pergó. ¡Mallito! ¡Muchachos! Ahora la semana Me gustaron los pasos de Soto Mayito Ahora quiero saber El empleado de la semana A quien le corresponde Se llegó el momento Mayito Se llegó el momento Y el día de hoy vamos a revelar Quien es el empleado de la semana pasada ¿Quién cree que haya sido? Dígame nombres Santiago Soto Igual puede haberse Soto La que verdícola La que verdícola Soto George Niñarín, el chef La changa Bueno, tengo algo que decirles Valeria Santiago o Marina Yo como supervisor tengo que elegirlo Por varias cosas que estoy viendo Si sabes que en el rojo es Soto Es Soto Es Soto No es Sete Y está atrás de usted Tengo que decirte algo Mayito Desempeño en la cafetería Baile Las ganas que trae Estás haciendo un escalón Su limpieza Tiene pulcro Es educado Dice Atiende a la clientela Con una amabilidad impresionante Cuando baila Baila con unas ganas ¿Es joven? ¿Es joven? No sabemos la verdad ¡Ande! No, no, no No, no ¿Se pinta los ojos? Sí Ok Atención Se pone golpes en la cabeza Cuando está haciendo un ejercicio Antes de decir quién es No quiero resentimientos Que ya me dejan de hablar No te preocupes Usted es el supervisor Y el community Señoras y señores Se llegó el momento Con todos sus ojos Aquí está El empleado De la semana Es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el empleado de la semana? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Soto! ¡Por su entusiasmo! ¡Por las ganas que le echan! Gracias, gracias ¡Te lo mereces! O sea, ¿tengo que ser Soto Para ponerme ahí? Claro A mí me gustan las mujeres Es para que no se sienta mal, Mayito Cuando se vaya ¡Ah! ¡Soto es el ganador de esta semana! ¡Qué bárbaro! ¡Qué orgullo para tu mamá! ¡Se gana el bono de 18 mil pesos! ¡No, no se vale! ¡Pero, espérate! A ver si la ley va a dar daño Lo que no saben es que los que están en ese cuadro son los que se van a ir ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Gaby, no! Habla es calladito Pero cuando habla nadie lo para Hace unas hojarascas de piña bien buenas ¡No, no! Ni él se lo esperaba, señor ¡No, no! A ver, ¿quién escoge a los empleados de la semana? Yo Tomás ¿Por qué Soto? Ya lo dije ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Soto? Ven, hijo Señor Yo cuando tengo un hijo que voy a tener uno igual de Soto que él Vean la cara de emprendedor De chico trabajador Con unas ganas de salir adelante No lo viste bailando ahorita No lo viste bailando Mira, baila Aquí está ¡Soto! 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 Mira, mira, mira Mira nomás ¡Guau! 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 ¡Venga, venga! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Chequen ese paso! Me retracto, señor Tiene razón ¡Soto! 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 ¡Bien merecido! ¡El empleado de la semana! ¡Gracias de Soto! Pero que vuelva a bailar Me gustan los pasos que se avian ¡Qué baila! Lo que pasa ¡Aquí está Soto bailando! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate! ¡No te emociones! Lo que pasa Que es tanta la velocidad de sus pies Que lo ponen en cámara lenta Para que se vean Señor Que baile Que muevan las pompas ¡Véanlo! ¡Viene Soto! ¡Perreo, perreo! ¡El hombre ya se lastimó! ¡Que quiere mover las pompas, Michelle! ¡Peína, tío! ¡Sale! ¡El empleado de la semana! ¡El es! ¡Soto! ¿No pusieron perreo? ¡Ah, perdón! ¡Perdón! ¿No lo pusieron? ¿Qué? ¡El empleado de la semana quiere perreo! ¡Ah, ya se puso exigente! ¡Venga que la busque Michelle! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Ahora! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Órale! ¡Señor! ¿Usted cree que se haya bañado? ¿Quién? ¿Yo? ¡No! ¡Soto! ¡Soto y usted! ¿Y si es Soto? ¿Y si es Soto? Sí, claro que sí. Porque yo allá no se parece. ¡Sotísimo! ¡Soto! El de rojo es Soto. Ahí está. Este es Soto. Soto, ¿podrías abrochar tu bragueta, por favor? Gracias. Ay, Soto. ¡Unas palabras, Soto! Para la gente que te apoya. ¿Qué les quieres decir a tus fans? Muchas gracias. Que me sigan apoyando. Mis fans. ¿Cómo dijo? ¿Los cuales? Los que tengo. ¿Cuántas son? Pero no los apoyen contra la pared. Los quiero. ¡Gracias! ¡Soto! ¡Soto! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado con la criatura! ¡Tu mamá la espera! ¡Ay, se me desmaya! ¡Grande, Soto! ¡Eres grande, Soto! ¡Felicidades! Ya le pegaron con la cabeza en una lápida. Bien merecido. Vamos a ver la foto, Mayito. No le dolió. Él es Soto. Sí. Vamos a ver la foto de Soto porque no se alcanzó a ver ahorita. Vean nada más. Señor, no es justo que Soto haya ganado el emperador de la semana. Gabriela, Gabriela. Cuando hay más gente que hace cosas. Ahí está Ubita. ¿Cómo no? Ahí está Ubita. Aquí estoy yo. Aquí está Marina. Gabriela. Ahí está Liz. Gabi, Gabi, Gabriela. Se va a armar la calabaza, ¿sí o no? ¿Y nada? Tienes que sacarle provecho a esta semana, hombre. Para ver si le echas, hombre. Pero bueno, señor, está bien. Es que todo el tiempo es quejarse contigo. Por eso no es la plena de la semana, porque te quejas todo el tiempo. El pobre supervisor está viendo quién es uno de los trabajadores más competentes. Lo único, señor, que me hace feliz en este momento es saber que llegaron muchas meseritas de rojo. Muy guapas, muy sexys, muy inteligentes. Pueblo cascajo también, pero hay que traerles la oportunidad. Yo las veo de negro con amarillo, pero bueno. Oh, señor, las de arriba. Vamos a ver qué traen, señor. Me parece más que excelente, señores, y vamos a ver qué traemos en el corral. ¿Cuál es nuestro punto de reunión? ¡Acártelo! ¡Ah, sí, señor! ¡Ay, sí, caímos, señor! Oye, ¿qué esfuerzo para ti de estar escuchando lo que tienes que decir, fíjate? Y luego la que queda mal eres tú. ¿Cómo ves? No, señor, no, 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 no sé. Se quería ir de vacaciones, ¿verdad? Me estaba diciendo. ¡Qué mala onda, de veras! ¡Qué mala onda de que embarres a mi gordo cosas que no dice! No, más de a ti se te ocurre. Nada más de a ti. ¡Qué mala onda, de veras, que embarres a mi gordo cosas que ni siquiera dice, de veras. ¡Señor guardia! Sí, mi querida Gaby Ramírez. ¡Chéqueme cuánta gente hay afuera! ¡Hay más de cuatro! ¡A ver, hombre! Oye, una trae la tusa. ¡La tusa! Sí, pero la trae de fuera. ¡No, no, la trae de fuera! ¡Usted me dice! ¿Cómo que chéqueme cuánta gente hay? Si hay un traficar espantoso. Quiero ver. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Con quién vienen? ¿Conocen a Dylan? Contigo. ¿Están buenas o no? ¡Ya cierra y se va! ¡Ay, tu chescada, lo guardia, cierra, Lee! ¡Ah, ahora sí! ¡Ay, viejillo! ¡Ay, mi ché! ¡Ay, mi ché! ¡El viejillo! Dije que el viejillo que está aquí afuera es el que las va a formar. No me malinterpreten. Es mi hermano. Espérenme, espérenme. Parece chicharrón el señor. Que vende chicharrón el señor de aquí afuera. ¿Pero cómo lo permites que venda chicharrón si esto es una cafetería? A ver, déjeme correrlo. ¿Cómo se acabe? Que se ve ridículo de rosa. ¡No, no! Que la chava que viene ridícula de rosa que se ponga de rojo. Ok. Parecen como Soto. Esa es la más guapa de todas de las que vienen hoy. ¿Tú qué? Véngase. ¡Ay, no hombre! ¡Me encanta! ¡No, rinva! ¡Tía Sonia! ¡Tía Sonia! ¡Más celeste! ¡Más celeste! ¡Muy bien! Oye, me extrañaron el viernes. ¡Tía Sonia, usted pone toda la fiesta y el ambiente en esta cafetería! ¡Ay, muchas gracias, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Me encanta! ¡Muyito! ¡Te extrañé tanto! ¿Por qué no me llevas a tu casa? ¡Ay, me encanta, Mayito! Viste que opacó tu entrada a la tía Connie. No le hagas porque trae la lipo, le va a doler. Entraste tú y aporrada por la tía Connie porque no para de hablar. ¡Ay, me encanta, Mayito hermoso, chiquito! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, la chana! No tengo comezón, hija. ¡Ya estamos listos! ¡Señor, ya llegó otra! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Bienvenida, desencantada! ¡Ay, donna Paola! ¡Hola, chiquito! ¡Hola, abuelito! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás, Has? ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Desencantada! ¡Ay, perdóname, desencantada! ¡Qué bárbaro! Mira cómo estás, desencantada. ¡Ay, muy bien, Oscar Burgos! ¡Ay, no, manches! Pensé que eras Oscar Burgos. No tengo el pelo largo, ni tengo 70 años. ¡Tienes 80 y... ¡Abre! ¡Perdóname la vida! ¡Me encanta que siempre vengas para acá, fíjate! ¡Ay, a mí también me encanta! ¡Señor, la encantó! Cosa que no puede ser que diga lo mismo. ¡Señor, está desencantada ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy esperando a que vengan aspirantes! ¿Aspirantes? Sí, vamos a esperarlas. ¡Lo que pasa es que aquí barren! ¡Le voy a presentar a la primera! ¡La primera aspirante! ¡La primera, ella es... ¡La primera aspirante! ¡Mira, mira! ¡Wow! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Para la muñeca, por favor! ¡Ferca en la discoteca, que calor! ¡Hola! ¡Para la muñeca! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, Llanito! ¡Pérate, Llanito! Oye, ya le urge terminar el programa al otro. ¡A ver! ¿Quién está arriba que no me puso mi canción? Aspira. ¿Aspiro o respiro? Aspira profundamente. Señor, quiero decirle que esta chica viene preparada. No traía short porque andaba en puros calzones y se puso short ahorita. ¡No me digas! Y yo vi todo. ¡Ve, qué puerta tú! ¿Qué te importa a ti, guardia, hombre? Fíjate, esta aspirante aspira bien. No me... Ah, ya estoy viendo por esa nariz, ¿verdad? Que no la traiga de Oquis. ¿Qué pasó? Es de mentiritas. ¿Cómo te llamas, mi vida, linda? Me llamo Devani. Devani. Devani del cerebro. Devani del cerebro y de mi mamá porque también... ¿Dónde está tu mami? Ahí está. Ahí está la mamá de Devani. Ay, a quién le hablan. Bien orgullosa ella. Qué bien está tu mami. Que pase la mamá también. ¡Cállese usted! Devani, ¿qué? Montes de Oca. Montemiral de la... Este apellido de Diabolengo. ¿Y de niño héroe? Me encanta. Diabolengo. No manches. ¿Cómo se llamaba Montes de Oca? Fernando. Muy bien. Es que la mandé a estudiar a colegio. Te quedaste muda, mira, te salvó. Montes de Oca como el juego, señor. ¿Cómo el juego? ¿Cómo el juego? El juego de la Oca. ¡Abre! ¡Ay, me encanta! Que no te pegue y no te toca. Montes de Oca. ¿Y qué? ¿Por qué viniste aquí a la cafetería, corazón? Ay, pues porque me encanta. Nunca me lo pierdo. Está muy divertido el programa y me gustaría estar aquí conmigo. A desencantada también le encanta. Gracias por si las dudas. Piénsala, ¿cómo está, hombre? Señor, tendrás un poema para la chica. Ay, te la bañaste. Permítame tantito. El lunes, el lunes, el lunes, derrota. Gracias, tía, ¿eh? Gracias. Muy bien. Ahora sí. ¡No, no, no! ¡Changa, changa! ¡Dame esa hoja! ¡Dame esa hoja, hombre! ¡Chihuahua! ¡Chinela! ¡Ponte a barrer, hombre! ¿Dónde está tu compañera? ¡Tu madre! ¡Está lindo, hombre! ¡Es de changa, esa changa! Ok, perdóname. Me rompió tantito la hoja. ¡De ahí no está rota! ¡Está rota de acá! ¿Qué no estás viendo? Ya, pero discúlpame. Oye, ¿quién fue un carajo? ¡Es lunes! ¿Quién es de malas? ¡Desercantada! ¡Pues es que me quita mi hoja! ¡Pero no te esponjes! No durmió sus ocho horas, la chiquita. Uy, desde hace mucho, ¿verdad que ya no duermes? Ya hace varios meses. ¿Y lo que te falta, mi amor? ¡Ay! Cancelado. Ahora sí la hoja. Y dice así. ¿Cómo te llaman, mami? ¡Debani! ¡Debani! El cerebro. ¡Debani, Debani! ¡Debani Montes de Oca! ¡Bienvenida a la loca cafetería! ¡Porque tienes una gran narizota! ¡Sí, huele! ¡Ay! ¡Verdad, mira, ¿quién habla? ¡No tienes esperanza! ¡Es que yo! ¡Ay! ¡Dijiste! ¡Bien agresiva! ¿Dijiste narizota o cabezota? Las dos. Dependiendo del lado donde te pongas. Aparte lo que no sabes es que es la del pegue. O a lo mejor sí sabes. ¡Ah! Y mira la mano, mira la mano. Mira, mana. Claro que lo sé porque lo vivo todos los días. El lado del pegue, bebé. ¡Ay, no manches, me caí súper bien! Ya, bueno, ya. Ya, llévatela, llévatela ya. ¿Sí sabes lo que hace este... ¡Changa, hombre! ¡Quítate de aquí! ¿Sí sabes lo que hace Gabriela, verdad? Eh, claro, es muy talentosa esta muchacha, muy guapa. Por favor. Adelante, Devani, por favor. Quiero verte. Yo te voy a poner de este lado. Cero nervios, cero todo. ¿Estás lista? Guardia, ¿estás listo? Yo siempre. ¡Ahí está! ¡Y ella es... ¡Ella es Gaby Ramírez! ¡Cuidado como lo hago! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya estaba actuado, ya estaba actuado! ¡Mira, linda! ¡Cuidado! ¡Mallito, tengo una poesía! ¿Tienes una poesía? ¡Sí, exactamente! ¡Mira, lindito! ¡Ah! ¡Vente un poquito más para acá! ¡Aquí está! ¡Ah, hija! ¡Para la luz! ¡Ay, qué bonita! ¡Devani, Devani! ¡Ay, no manches! ¡Sí, dia! ¡Devani, Devani! ¡Devani Montesioca! Bienvenida, cábatelo Y ya se me olvidó la rima Pero sigo leyendo Ah, acá están Ah, ahora sí Devani, Devani Aunque los perros ladren Por poquito Y te das en toditita tu madre Se cae, se cae por poquito La changa Sí, sí ¿Podemos empezar, señor? Por favor, Devani, nuevamente Acuérdate que hay un escalón ahí Oiga, señor, ya van varios que se caen aquí Para que vean que no soy yo, señor Tú les echas ojo Es el piso El piso está guapo Les echas ojo Ay, sí, cálmate, Dura Sale ¡Está bien! ¡Gaby Ramírez! ¡Bien! ¡Hora! 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 ¡Qué suena! ¡Si mi cama te añora! ¡Ah, mi amor! ¡Precioso! ¡Y todos bailando! ¡Y todos bailando! ¡Eh! 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 ¡Tranquila, chata! ¡Tranquila! ¡Conducción! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bien! Bienvenidos a esta loca cafetería que se llama... ¡Hasta la tarde! Estamos muy contentos aquí y presentando al señor de señorones, Mario Estadio. ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Te estás confundiendo? ¡Ah! ¡Hola, Pele! Ya se va. No, yo sé que usted es el señor de señorones. ¡No sé, mi vida! Gracias. Sí, pues estoy muy contenta. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy guapos los meseritos. Las chicas ni se digan. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy, Devani? Oye, pues vamos con René. ¿Qué te parece? ¿René Navarro? ¡Se quiere quitar la versión! ¡Otra! Pues no hay que leerlo. Ya no se la van a pagar, señor. Ah, bueno. Es más adelante, Devani. Ah, bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos muchas sorpresas, tenemos invitados especiales. Por supuesto, el gran talento que es Acábatelo. Así que no se despeguen de su televisión. ¡Bravo! 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 Ya cuando se te hace pocito en otro lado, eso te lo dices. Se llaman hoyuelos. Bueno, me encantan esos hoyuelos. Exacto. Le doy un 10. ¿En serio? No, no es de calificación. Le doy un 10 para que se reviese el camión porque cuesta... ¡Abre! ¿Qué te queda? Pásate con el chefe. Ahí está ruso. ¡Ay, me encantas! ¡Qué hermosa! Me hiciste sudar, mi amor. Bien peleonera, muy bien. ¡Changa! Toma. No le estés marriendo a las personas, hombre. Señor, ¿le traigo otra? Por favor, si eres tan amable. ¡Abierta! ¡Ay, espéreme! ¡Mijana, mete la mitad! Pásame la mitad, ¿por qué? Bueno, y por mi cabezas. ¡Mi torpidón! ¡Aquí viene la siguiente, Gaby Ramírez! ¡Mejor sí! ¡Mejor sí! ¡No, ese no es el mandil! Está muy grande, es el otro, chef. ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! Espéreme, tantito. ¿Cómo le da el mandil al chef, hombre? Oye. ¡Quién está changa! ¡Tu madre! De la changuita. Mayito, ¡ah! ¡Me acaba de inspirar! No es cierto. Sí, exactamente. ¿En tener otro bebé? ¿Puedo? ¡Ah, no, 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 cancelado! ¿Puedo hacer una poesía? ¡Es todo tuyo, mi bebé! ¡Ah! ¡Órale! ¡Ahora sí! Pues se te está acabando la tinta, ¿eh? ¡Más o menos! Espérame, tantito. Sí. Espérame. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mayela. Mayela. Se llama Mayela. Bienvenida, mami. Mayela, Mayela. Sabemos que el guardia es bien tranza, pero sí, de plano, te pasaste con esa paz. ¡Ey! Con esa paz espiritual que tiene en su alma. Es que tiene de más. O sea, la paz del guardia. La paz del guardia. La paz espiritual. ¡Ay, mira! Oye, ya no dejas hablar a la tía Cone, pues póngase de acuerdo. Es uno y uno. ¡Chinchanpe! Me encanta, te estoy encantada. Señor, aquí está. Ah, perdóname, Mayela, corazón. ¿Qué edad tienes, Mayela? Tengo seis meses. Veis años. Veintiséis años. Igual que yo, señor. Ajá, pero tú en el medio ambiente. En el medio ambiente. ¿Cómo dijo? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que yo soy Gaby Ecológica. ¿Tú de mar y qué edad tienes? A 23. Ah, Mayela. Ok. ¿26? ¿Y a qué te dedicas, Mayela? Actualmente no trabajo. ¿No estás haciendo nada? No. Ok. ¿Y por qué escogiste la cafetería para hacer algo? Porque me gusta. Habla más fuerte, bebé. Es que está sudando. Gracias, Changuita. Gracias. Está esperando, está esperando. Irle a los baños, Changuita. ¡Changa, changa, changa! ¡El bozo! ¿Laura? Mayela, ¿qué, mi amor? Mayela de Yanira. De Yanira. ¡Ah, qué bonito! Qué bonitos nombres, señor. De Yanira. Tú debes ser como que muy americanos. ¿No? Ok, sí. ¿Y qué te hace venir aquí a la cafetería, corazón? Porque me gusta el programa, el ambiente que es aquí. Todas las chicas muy guapas, sobre todo Gaby. ¡Ella es Changa! ¡Ay, hermosa! Te veo que esté viejillo como quiera. Sí. ¡Ah! Te vamos a extrañar. Ya empezó mal. Te digo. Me dijo viejillo por culpa de ustedes. No, no, no. Por culpa de tu antes de nacimiento. ¡Corre! Señor, ¿me permite poder empezar este casting, por favor? Por favor, por favor. Porque ya está impaciente la niña. Porque déjame decirte, Gabriela, que sí. O sea, puedes empezar tú todo. Ah, es que no está Mireles. Vente, mija, vente. Ten cuidado, ¿no? Ay, mi gente. ¡Aquí está! ¡Claro que sí! ¿Tú a qué, guardia? ¿Tú a qué, guardia? No, te está diciendo que yo conozco una maternidad. ¿Qué le puedo ayudar? Abra la cortina. Abra la cortina. Échale. Ahí va. ¡Aquí está! ¡Ella es! ¡Gabir Rufa! ¡Señor! ¡Señor! ¡Conmigo ella todo eso ignora! ¡Bailando ceros para las olas! ¡Báilele, báilele! ¡Vámonos, señor! ¡Ajá! ¡Dónde está! ¡Ajá! Ahora sí, tu conducción, tu conducción, tu conducción. Todo viene en casa, Mayito. ¡Conducción, hija! Bienvenidos a esta loca y divertida cafetería que es ella. ¡Ajá, Daniel! No se pierdan hoy el programa que tenemos muchas sorpresas, sobre todo los tomarretos. ¡Claro! El show de Ninjari. ¡Eh! ¡Eh! ¡Desencantada! ¡Ah! ¡Así es que sí le cambian! ¡Se lo quiere! ¡No, no, no! ¡Pero espérate! ¡Espérate! ¡Ya te estás yendo a comerciales, Mayela! ¡Qué bárbara! ¿Eh? Mayito. ¿Ya te quieres ir a comerciales ya? Oye, Mayito, está en cámara phantom. Lo trae activado. ¡Mayelita de mi corazón! ¡Desencantada! ¡Llévatela! ¡A ver, por favor! ¡Claro, mamita! ¡Yo me la llevo! Ven, me dijo ella que te llevará. ¿Qué opina el barrio? Yo tengo una poesía. ¿Tienes una poesía? Sí, yo tengo una poesía. ¡La poesía! ¡Ok! Voy a leerles la poesía. No me digas, estás tomando clases con Mayela. ¡Sí! ¡Ay, rápido! Andamos vendiendo también espacios publicitarios en mi poesía porque hay tiempo. ¡Ok! Mayito, Mayito. Sí. A las pruebas me remito. Sí. Tú no estás viejito. ¡Ay, qué lindo! Tú estás bien podridito. ¡Ay, qué lindo! ¿A poco no te lo comes? Pensé, pensé que era ella. ¡No, no, no! ¿A poco no te lo comes? Sí. Señor, una excelente conducción. ¡Dale! ¡Aquí está! ¡Dale, la mire! Pero si le ponen la canción, le da una represión. No está llorando, no comienza a llamar. Lo bueno que Gabriela vino contigo para agarrar el micrófono. Pero vamos a dejarlo así. ¿Cómo te llamas, mi amor? Adlemi. ¿Otra vez? Adlemi. ¿Adlemi? ¿Livi? Adlemi. Se llama... Oye, trajiste moscas antes. ¡Hola! ¡Ya, chanca! Arlequín se llama. Adlemi. Marjelín. Ad-le... ¡No tienes otro nombre, hija! ¿Otro nombre? ¿Qué te llamas María? ¿Qué no le pusieron Connie? Así fácil. Me dicen Memi. ¿Memi? Ay, mira, Memi. Me gusta. Mejor. Bienvenida, Memi. Me la como, señor. ¿A poco sí? Sí, pues sí. Pero a mí, he tenido una duda desde que entramos aquí a la cafetería, que abrimos la cafetería. Perdónenme, perdónenme, pero... ¿Qué pasó, señor? Sígalo, sáquelo. No, no es Amanda Miguel. ¿Qué hace ese violín ahí? Pues nomás, es que también soy mariachi en la noche, señorita. Y aquí me voy a jalar. Yo soy el del violín. ¿Tú eres el del violín? A ver, tócalo. Pero siempre tu forma es como del tololoche. Espérate, espérate, espérate. Te vamos a contar. Es que quiero saber si eres mariachi. Obviamente tocas el violín, ¿verdad? Soy mariachi. Pero tú, o sea, ¿te dieron clases? Ah, claro, me dieron clases de repujado, de violín, ¿no? Pero... Eh, eh, eh. El repujado lo aprendí yo, perdóname. ¿Lo hago yo? Sí. A ver. Calada, lámina calada. ¡Ah! Que suene ese violín, que suene. Ese violincito que suene bonito. Que suene ese violín, que suene. Ese violincito que suene bonito. Suena el papá más fuerte. Ok, ok, ok. Gracias por aclararme la duda. También sé tocar el tololoche. ¡Oh! Oye. De Mayita no estés hablando. ¿Y el contrabajo? ¿Contrabajo lo toco, señor? Porque no me sale. Cuidado, amiga. Cuidado. Ok. Memi. Vamos a dejarla en Memi, ¿ok? Memi. Memi. ¿Qué edad tienes, Memi? Tengo 15 años. ¡Oh! ¡Ay, es una bebé! Huele a nuevo. No te la comes. No, fíjate que no. No, después. Ahorita no, acabo de comer. Bienvenida, Benita, bien chiquita. Mira. Ay, sí, está bien chiquita. Sí, la hermosa. Hay que extraerla, hay que chuparle la edad, porque necesitamos carne fresca. No sean murciélagas ustedes, sobre todo. Son unas vampiras ustedes dos. Entrevístela, señor. Ay. Oye, de changa, déjala en paz. Es que ando un osco, limpia, echa insecticida. Porque no limpias bien, por eso hay moscas. ¿Qué huevo le? Meli. Meli. Memi, que diga, Memi. ¿Y por qué vienes a la cafetería, Memi? Pues porque me gusta el cóbotelo y... ¡Eh! Habla más fuerte, bebé. ¿Y te gusta un mecerito? ¿Eh? ¿Te gusta? ¡Ah! ¡Ya está! ¿Qué mecerito te gusta, Memi? Ay, Ana, que le gustan todos. ¡Eh! ¡Soto! 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 ¿Él te gusta? Pero a Soto no le gustan las... Las concursantes, las concursantes. Que a todas... Ay, hijo, vete para allá, córrele. Un mecerito que a todas les gusta. ¡Pablito! 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 ¿No es él? ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿quién es? Yo no. ¡Beso, beso! Me gustan los señores como el guardia. Pero tiene rompido el corazón ahorita. ¡Y está llena! ¡Ay! ¡Súbete los calzones, hijo! ¡Ay! ¡Qué grandestías! ¡Por eso, por eso! ¡Bájate! 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 ¡Está tatuado, señor! Señor, ¿qué diferencia hay entre lástima y lastima? ¿Eh? No, no. Mejor, seguimos con la entrevista. Ok. ¡Ay, tú vi! ¡Tú vi! Ok, mami. Entonces, ¿te gusta la cafetería? ¿Te gusta George? ¿Te gustaría estar aquí? ¿Te gustaría estar aquí? ¿Qué? ¿No hay poesía o qué cosa? No, es que la estoy viendo. ¡Está bonita! Señor, primero que empiece... Señor, ¿qué le parece si primero empieza el casting y ahorita le hice una poesía? ¡Órale, Gabriela! ¡Me pareció muy excelente! ¡Órale! ¡Genial, Gabriela! ¡Para que la pienses! ¡Como más, Gabriela! ¡Claro! ¡Sí, Gabriela! ¡Venga, ve a ver! 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 ¡Aquí está alguien! ¡Gaby Ramírez! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ya llegó hasta el gana! ¡Ay, Debbie! ¡Qué tan preciosa! ¿Cómo estás tú? ¡Eso! ¡El tenecito para allá, mi amor! ¡Para allá, para allá! Ok, baby, todo el público es tuyo. ¡Venga! ¡Échale, baby, échale! ¡Plánticales una anécdota, la escuela, algo que te sucedió hoy, por qué te gusta George, díselos al público, dile! Bueno, pues me gusta todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, en escala, George. Y luego, Eddy. ¡Ey, sí! Sí, luego Snoopy. ¡Ja, ja, 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 ja! Y luego, Russo. ¡Los nuevos también! ¡Ah, los nuevos también! ¡Vámonos! No, 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 o sea, ¿tienen? O sea, todos. Mira, te acabas de inspirar, mami. ¿En serio? Exactamente, te tengo un poco chiquita. No, 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 no puede venir aquí. ¡Ahora sí! ¡No, chaca! ¡Otra vez! ¡Dame esa hoja! ¡Dame esa hoja! ¡Dame esa hoja! Ya, 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 ya no llores. ¡No, dame la hoja! ¡Dame la hoja! ¡Dame! No llores, mami, aquí está. Espérame, espérame. Pero está toda rojada, ya no le voy a entender. ¡No, es la mano de Mayito, mi amor! Ese fue tuyo. Sí. Me gustó. No creo que tenga la capacidad para pensar esas cosas que ella. Ok. Ya la tengo. A ver. Memi. ¿Memi? Memi. Memi. Amiga, no va a suelter tantito porque está a punto de salirse algo, ¿eh? Es que el niño ya tiene hambre. Es que tiene hambre el niño. Es momento de comer. Papi, denle de comer. Dice así. Memi, Memi, tú a mí no me la cuentas. Solo llegaste aquí a acabártelo para ver... Para ver qué encuentras. ¡No, hombre! ¿Quiere con todos? Espérame, desencantada. Espérame, tan pronto. No. Se le hacen muy guapos, mas no quiere con todos. ¿Verdad, Memi? No, nada más me hace guapo, George. Exactamente. Vente, hija, te dijimos. Pratícame algo, este, Memi. ¿Por qué veniste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Dime. Pues nada más llegué. ¿Ah, sí? Nada más. Te dijeron, poste el vestido rojo. Ok, bueno. Y ya. Vente, mi amor, vamos a sentarnos acá. Bueno. Porque no habló nada. No, es una verbo. Es que no es la pena. Estamos en la verbo. Vente. Pues se me hizo una chica que no habló, que no dijo nada, y que no habló y no dijo nada. ¿Por qué le desgracias la poesía? Me gustan todos, me gustan todos. Entonces, tú deberías estar ahí con Soto. Yo no soy Soto, yo soy el guardia. Ah, ok. Señores, me pego de este lado para decirles cuál es nuestro punto de reunión. ¡Acábeto! Sí, efectivamente. Oye, fíjense, ven para acá, Tia Coni, vente para acá. ¿Qué pasó, mi amor? Les voy a platicar una cosa muy importante de lo que sucedió este fin de semana con Pablito. A ver, ¿qué pasó? Cuéntame el chisme. Hubieron un evento maravilloso, fue así como una especie de competencia. Ajá. Y creo que agarró muy buen lugar. No manches, competencia de campamochas. Adelante, señora, adelante, se sentó. ¿Cómo se? ¡Ay, ganó! ¡No de campamochas! No, digo, yo solamente quería saber de qué fue la competencia. ¡De baile! ¡Ay, no manches! Sí, porque si hubiera sido de campamochas, ella también. Pero no, hombre, te llevas el primer lugar. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el muchachito? ¡Pablito! ¡Pablito clavó un clavito! ¡Ay! Se metió un arbusto. Víjate, cómo estás, papacito lindo. Estaba diciendo, desencantada, que si tu competencia fue de campamochas. No, de baile, señor, de hip-hop. ¡Ah, de baile! ¿Y en qué lugar quedaron? Competimos en la categoría de Megacrew, en la competencia Hip-Hop International, que fue la regional aquí en Monterrey, de todo el norte del país, y quedamos en tercer lugar. ¡Oh! ¿Cuántos grupos? Estuvo bien complicado. ¿Cuántos grupos participaron? En nuestra categoría fueron 10. ¡Cuatro! Y, pues... Fueron tres y uno perdió por default. No, no. Y, pues, no fue muy bien. Fue excelente. ¿Y quién fue el campeonato en primer lugar? Eh, Tamaulipas. ¿A poco Chihuahua no pasó? Tamaulipas, Chihuahua y tercer lugar... ¡Mina! Tercer lugar, Nuevo León. Estamos representando a Nuevo León. Fíjate. Señor, las niñas que vinieron la vez pasada, ellas sí ganaron. ¿Segundo lugar? ¡Primero! ¡Primero en su categoría! ¡Ellas sí ganaron, fíjate! En categoría baile descalzo, se llama así, sí. Bueno, ¿y trajiste a tu personal? Tiene toda la banda aquí. ¿A poco vienen todos? A ver, pásame a los guardias, por favor. Chicos, pasen bien. ¡Bailan hermosos! Él también está con nosotros, señor. También Eddy. Uno, dos, tres, cuatro. Hay una manifestación, señor. Se lo están metiendo. Ocho, nueve, diez, once, dos, cuarenta y cinco, cuarenta y seis. Tienen en el metro, señor. ¡Un montón! ¡Qué bruto! Todos ellos cabieron. Cabieron, ándale, pues. ¡Cupieron, cupieron en el Uber! Pues no sé. Sí, en Uber. Y era un bocho. ¿Vistes? Espérame, espérame. ¡No, no, no, no! ¡Señor, venga! ¡No se pelee! ¡Deja el mamarracho! ¿Viste? ¿Visteces? Le está diciendo que iba a cocinar el chef. Nada más porque tú, un pequeño error, luego, luego. Son bastante, señor. ¿Y saben qué lugar tenían? ¿Qué? A mero adelante, señor. ¡Es cierto! ¿Todos estos quedaron en tercer lugar? No, algunos. Todos. Todos. Y Pablito los ensaya. ¡No es cierto! ¡Eh, Justin! ¡Qué barato! ¡Justin! ¡Justin Piven! ¡Él es Justin Piven! ¡Sonríe, Justin! Y en este momento, René, te toca tu parte. Venga de ahí. Grupo Dulcero Gutiérrez, presenta. Amigos, y acábatelo. Bienvenidos a su sección favorita. Esto es... ¡Las preguntas de Pablito! ¡Pongan mucha atención! Vamos a ver cómo les va a todo el talento de Multimedios Televisión con estas preguntas que le tienen que pensar, tienen que echar a trabajar el hámster para que le adivinen o le atinen a la pregunta o a la respuesta o a la pregunta. Bueno, vamos a verlos. ¡Comenzamos! ¡Y ahora estamos con nuestra amiga Mía de Néstor! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Estás lista para las preguntas? ¡Listísima! Vamos a ver si así como cantas, eres buena para las preguntas, ¿ok? Sí, vamos a ver. Yo digo que sí. Dime, ¿cuál es el único ratón que camina en dos patas? ¿Ratón que camina en dos patas? ¿Qué único? Pues me dijiste que son, o sea, son preguntas capciosas. ¿Y así es? ¿Ratón? ¿Los ratones? A ver, ¿cuántas patas tienen los ratones? ¿No tienen dos o sí? Este ratón camina en dos patas. ¿Cuál es? ¿Cuál es este ratón? ¿Cuántas patas? No sé, ninguno, ninguno. ¿Y? ¿Y? A ver. ¿Licky Mau? ¡Ah! ¡No, Pablito! ¡Ay, un beso! Ale Aguirre, toda una experta en las preguntas de su amigo Pablito. ¡Ay, sí! Vamos a la pregunta, te la sabes. Vamos a ver, te la sabes. Te la sabes, pues vamos a ver, a ver, Pablito. ¿Qué pones de tensión? ¿Sí? A ver si como cantas, te sabes las preguntas. A ver, estoy concentrada. ¿Cuál es el único ratón que camina en dos patas? El único ratón que camina en dos patas. ¿El hámster? No, no es cierto. ¿El ratón que camina? Pues el ratón. ¿Cuál ratón? Sí, ¿cuál es el ratón que camina? ¡Jerry! No. ¿Cuál Jerry? De Tommy Jerry. ¿Jerry ya no está aquí en Multimedio? No. ¿O cuál Jerry? No, pues no sé, Pablito. ¿Quién es? Por ahí vas más o menos, pues Mickey Mouse. ¡Ay, es verdad! Y estamos con nuestro amigo de Estardes, Joy. ¡Uh! Joy, que es un gran artista, ¿verdad? ¿Yo ya estás listo para las preguntas? Sí. Muy bien, pero mucha atención, fíjate. ¿Cuál es el único ratón que camina en dos patas? En Don Patas, en King Kong. ¡No, ratón! ¡No, ratón! ¡Ratón! Oye, ¿para dónde se fue? ¿Cuál es el ratón que camina en dos patas? Don Patas, de la película de Cocineros. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero la viento, pero me acuerdo su nombre. ¡Ah, bueno, se la valemos, sí! ¡Muy bien! ¿Qué les pareció, amigos? ¿Le atinaron ahí en casita? ¿Sí adivinaron o también le siguen pensando todavía? ¡Estaban fáciles, estaban fáciles! Vamos a ver si Mayito sabe la respuesta. Regresamos a la cafetería. Grupo Dulcero Gutiérrez presentó. Señores, mañana seguimos con las audiciones. Quedó una pendiente, quedó una pendiente. Dos quedaron pendientes. Todas también pendientes. Gracias, Changa. Qué linda eres. Señor. No te mandes. Ya se van a acabar las audiciones de mi Gaby. Pues quedan cuatro días, ¿no? Señor, no te vayas, mi amor. Estoy malo. ¿Cuál es? El viernes, ¿no? El viernes me voy. Es en serio. Ya, ya, espérame, espérame. Es el jueves. Es el jueves. ¿Es en serio? Señor, sí. ¿Sí te vas a hablar? Claro, sí. Fuera de cotorreo, sí. El viernes me voy. El viernes te despides. El viernes me despides. Ya el lunes ya no vienes. ¿Mande? Ya no vienes el lunes, ya nada. Ya el lunes ya no vengo. Piénsalo, Gabriela. Oh, señor. Gabriela, piénsalo, de veras. Señor, por eso estamos bien apurados con las audiciones, porque pues ya necesitamos escoger la meserita de rojo. Viene la segunda parte y última para escoger la que se queda de color rojo, pero continuamos todos estos días con las audiciones. Nos vemos mañana. Mañana partes con nuevas sorpresas, nuevas aventuras, señores. Así es que nuestro punto de reunión es... ¡Argátalo!